En el manga el robot se ve normal, pero en el anime tiene más CGI que primera parte de la última temporada de Shingeki hecha por mapa, weón. Y sí, miren, cuando se trata de robots o cosas así muy grandes hechas con CGI no me quejo tanto, pero sí, hay que reconocer que el robot este tiene tanto CGI que se ve en 4K en comparación al resto del escenario, weón. Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos a este manga vs CGI del episodio 23 de Eden Zero. En el anime vemos como Shingeki se levanta después del ataque del león feo, pero en el manga el ataque de Garrod fue prácticamente instantáneo. En el anime cuando Kurenai bloquea el ataque de Shingeki dejándonos a todos en retrospectiva como WTF, ya que por qué carajos no peleó así si podía parar a Shingeki con Ethergear con una mano, pero bueno. Luego de bloquear ella habla sobre los débiles y todo eso, pero en el manga ella dice esto justo antes de bloquear al prota. A propósito, aquí quiero parar un poco porque... Porque cuando vemos a estos simios hablando sobre Shingeki vemos a Rebeca y al verla me puse a pensar o mejor dicho noté algo que no había notado antes. Mashima tuvo a su prota casi la mitad del arco con la vagina al aire, weón. WTF, weón. Y sí, recordemos que el cabezón ese sacado de los pica piedras le robó la tanga hace rato, weón, así que... Ay, cosas de Mashima. Pero bueno, sigamos. En el anime, como esto de contratar más seiyus es un gasto innecesario, los que hablan después del cabezón son los mismos feos que antes, pero en el manga son otras personas. Y ojo que esto de ahorrarse seiyus no es la primera vez que ha pasado en el anime y tampoco será la última. Como dato y recordatorio, en todo esto Rebeca en el manga siempre lleva el cabello suelto, mientras que en el anime para... no sé, pintar más fácil o qué sé yo, lo lleva atado. Cuando Rebeca va a pedir la ayuda de Homura, en el anime vemos a la peli azul casi de espalda, pero en el manga cuando está en silencio la vemos de frente. Aquí tengo que decir que el panel de Rebeca preguntándole a Homura si ya le dijo lo que le vino a decir a Valkyrie es mucho pero mucho mejor en el manga que en el anime. El primer diálogo de Dragon Joe es igual en ambas versiones, pero en el manga primero dice que Kurenai le pidió dinero y después que es una vieja trola y todo eso. En el manga la escena llega hasta que la ultear de goma dice que eso del satélite es por los intereses que les debe, pero en el anime siguieron con escenas que en el manga aparecen al principio del capítulo siguiente. Como dato, si bien al principio la ultear de goma no tenía el mechón que tiene en el anime, en esta escena del manga sí lo tiene en la cabeza. Pero bueno, con Kurenai diciendo que se va a arrajar a Draken por ser cejón y pasarse de listo, terminamos el capítulo 60 del manga y vamos al 61. El capítulo 61 comienza con las escenas que en el anime nos mostraron antes sobre el plan de Draken Joe para atrapar a la Eden Zero, escenas que son prácticamente iguales en ambas versiones. Y aquí con la aparición del héroe choreado de Marvel, pero que es el crack de este manga, terminamos el capítulo 61 y vamos al 62. En el anime añadieron más escenas de Kurenai disparando en la ciudad, ya que en el manga la pelea se retoma desde que Shiki le dice que están en medio de la ciudad. En el anime, Wise repite dos veces que es Arsenal, pero en el manga él solo dice esto una vez para Pino y Rebeca. En el anime y el manga las poses que hace Wise cuando se presenta como héroes son diferentes. Además, cuando este león feo lo ataca, en el anime el hacha pasa por al lado, pero en el manga el hacha iba directo a su cabeza. En el anime se puede ver con mayor claridad el Vice Cannon de Arsenal. Como dato, la segunda arma que usa Wise parece ser visualmente un poco diferente en ambas versiones, pero el ataque se ve prácticamente igual. Sé que algunos aquí pensaban que era una ráfaga de energía continua en el manga, pero en realidad creo yo que el primer círculo, por así decirlo, simboliza solo la explosión del disparo y lo del fondo es la explosión casi instantánea en el objetivo. Pero como digo, esa es solo mi impresión. En el anime no vemos muy bien cuando se mueve este león, pero en el manga se ve como escapa hacia arriba entre la explosión. En el anime podemos ver como Wise bloquea el filo del hacha con su mano, pero en el manga solo vemos el golpe directo que lanza después. En el manga cuando Wise transforma su mano o su brazo, Rebecca dice explícitamente que ahora su mano es gigante. En el manga estos simios hablan antes de escuchar la voz de la computadora de Arsenal. Y aquí tengo que decir una cosa, la pelea me gusta mucho más en el anime que en el manga, es decir, me gusta mucho en el manga, pero la animación de la remodelación en tiempo real de Arsenal es brutal, hay que decirlo. Pero bueno, en el anime Rebecca le dice a Wise que lo logró, pero en el manga ella primero no dice nada. También en el anime se ve a Wise un poco cansado, pero en el manga se ve hecho mierda, dando a entender que recibió una paliza y que el desgaste de Ether era enorme. Lo que sigue es exactamente igual, pero como dato, en el anime a Rebecca le quitan la palabra patito, que es un modismo que tiene el personaje que vaya a saber uno por qué carajos lo dice. Pero bueno, aquí termina el capítulo 62 y el episodio 23 del anime, así que si quieres ver las diferencias que hay con el capítulo 24, entonces déjame un like y suscríbete, porque así obviamente llegamos a más gente con más protagonistas sin calzones y con más robots con CGI, viejo, what the fuck. Pero bueno, gracias como siempre y te espero en el siguiente video.